Un tema muy delicado que queremos compartir con ustedes y yo le agradezco de verdad infinitamente a ambos por haber aceptado la invitación al señor Iván Azurduy y a Leida Guerra, que son los papás de Michelle, la pequeñita de 10 años que murió hace 9 días, ¿verdad? En el bus escolar, en una tragedia que nos ha impresionado a todos. Bienvenidos a ambos, gracias por estar acá. Muchas gracias. Sí, señor. Yo sé que es muy difícil hablar del tema, pero ustedes tenían esa necesidad también de contar lo que había sucedido ahora que están saliendo del shock. Y nos hemos enterado ayer de un artículo en Página 7 de muchos detalles que no conocíamos de los hechos. Don Iván, por favor, cuéntenos usted qué es lo que sucedió ese día, cómo se enteró. Yo quisiera que ese detalle lo cuente mi esposa, porque él es la que ha vivido todo ese momento, ¿no? Entonces comencemos con la señora Leida, por favor, cuéntenos qué pasó ese día desde la mañana. Bueno, mi hija se fue al colegio, era sana, feliz, como un día normal de clases. Yo trabajo, ellas llegan de la góndola y yo llego una media hora antes que ellas para preparar el almuerzo. Y recibí una llamada más o menos a la 1 y 20, debido a ser, o 25, de mi hija Carol, de la hermana mayor. Gritaba, desesperada, y me decía que Michelle había tenido un accidente, que su cabecita, y yo solo le preguntaba, ¿qué le ha pasado en la cabecita? Y me decía, sangra, mamá, sangra, le digo, ¿de dónde? Y me dice, del oído, de los ojos, de la boca. Entonces yo me asusté, le digo, ¿quién está a tu lado? ¿Tiene que haber algún mayor? Y me dice, está el portero. ¿El portero? El portero, comunícame. El portero, regente, es una persona auxiliar del colegio. Hablo y le digo, don Jaime, ¿qué ha pasado? Me dice, no sé, solo sé que están buscando ambulancia. Por todos los datos que me había dado mi hija, yo me imaginé que era algo serio. Entonces le dije, espérenme, yo voy a llegar y voy a ver dónde la voy a llevar, o cómo vamos a hacer. Salí corriendo, llegué al colegio, mi hija estaba en la calle, sola, había la gente curiosa alrededor del bus, estaba en tránsito, haciendo sus investigaciones. Yo solo la agarré a él, entré a dirección, no había nadie más que el señor Jaime. ¿No estaba el director? Nadie. ¿No había profesores? Nadie. Y solamente pregunté, ¿dónde está? Para mí, lo primero era salvar la vida de mi hija, después averiguar qué fue. Entonces me dice, se la han llevado en el auto del colegio. ¿A dónde? No sé. Pero, ¿quién? El director, dame su celular, marqué apagado el celular. ¿Quién más ha ido? Una profesora, dame su teléfono. La profesora Carmiña, con la que me pude contactar y me dijo, está grave, vengase al hospital Los Pinos. Salí y tenía miedo hasta a desmayarme porque ya se me estremeció todo el cuerpo con las palabras ya de una persona adulta que me decía que estaba muy mal, mi hija. Hablé con mi esposo y le digo, la llevaremos a un hospital, a la clínica del sur o al hospital de la familia. Sagrada familia. Sagrada familia de Achumani porque tenemos un amigo. Y dale los antecedentes para que preparen las cosas porque es algo serio. Tomografías, no sé. Entonces, manejaba y decía, no había quien por lo menos me haya llevado del colegio allá. Yo podía haberme chocado. ¿Y estaba con su otra? Estaba con mi otra hija, conmocionada totalmente. Se me han empezado a adormecer las piernas, las manos. He llegado a la puerta del hospital y le dije, no puedo más, pedí ayuda porque no puedo ni moverme. Entonces, ella tuvo que bajar, buscar a alguien, no sé quién era ese señor, pero muchas gracias por su ayuda. Abrió el auto y me ayudó a bajar y le dije, por favor, ¿para qué? Yo tengo que entrar donde mi hija. Entonces, me ayudaron a entrar. Y sí vi al director del colegio en la puerta del hospital por fuera. Estaba el chofer, estaba el director de secundaria, pero no me dijeron nada. Yo entré y me dieron la profesora un vasito de agua. Le digo, tengo que llevarme al otro lado, aquí no va a estar. Me dicen, no, espera, la están revisando. Me sentía tan mal que mi esposo estaba llegando de una audiencia del alto y yo sabía que iba a demorar. Le pedí que por favor me pusieran un calmante porque tengo que estar bien, tengo que llevar a mi otra hija. Pensé que estaba con vida. Entonces, me pusieron un calmante, esperaron un tiempo más y ya me metieron adentro para decirme que no había nada para hacer. Gritaba, la veía mi otra hija, la asustaba. No sabía qué hacer, Priscila. Me llamaron mamás, amigas, que les dije a muerto y han venido ellas y ese momento a dar un apoyo mientras llegue mi esposo, mi hermana, todos consternados. Yo temblaba y lo único que pensé en ese momento es ir donde el padre, al director y decirle, por favor, dele los santos solos a mi hija. Y me dice él, ya lo he dado en el auto. O sea, ¿sabían que ella había muerto cuando yo he llegado allá? No me dijeron nada, no me he informado del colegio nada. Hago una oración. Hemos orado. Entre ver que hacíamos cepelios y todo este trámite y evitar que le hagan una autopsia a mi hija, pasar menos dolor. No sé en qué momento un canal ha filmado a mi hija y la han comenzado a mostrar en ese estado. Creo que ningún padre quisiera recordarlo, ni mucho menos que la vean en ese estado a su hijo. Eso es algo que ha impactado mucho a su familia, ¿verdad? Mucho. Sí, mucho porque a los dos días que murió mi hija, bueno, ya fuimos a la casa y encendimos la tele y lamentablemente estaba ese programa. Que no me pierda. Y estaban entrevistando a algún representante de la asociación de padres, donde establecían que nosotros, como padres, deberíamos cuidar a nuestros hijos. Y mostraban las imágenes de mí y realmente nos ha impactado. Nos ha impactado porque... La ha mostrado a mi hija. Gracias. Obviamente le han tapado la cara, pero era ella porque nosotros le hemos cambiado todo. Y nos sentimos indignados con el hospital. ¿Cómo han permitido que tomen esas fotos? La misma ley del menor protege la identidad de los hijos, de los niños menores. En este caso ha mostrado a mi hija en ese sentido y usted no sabe el dolor que hemos sentido al ver eso. Yo me imagino que ustedes entienden que el trabajo de los medios de comunicación es informar y sobre todo en un hecho tan lamentable que de verdad lamentamos mucho haber perdido la vida de la pequeña. Pero que esto sirva de ejemplo para que se pueda hacer algo en la regulación con este tema tan delicado que es la vida de nuestros hijos. Ahora, entrando más a detalle de lo que sucedió con ella, ¿qué pasó con la góndola, con este bus escolar? ¿Era contratado del colegio? ¿No era? ¿Cuál era la situación? Porque el colegio al final no se hace responsable. ¿Qué les han dicho? Mira, hasta ahora el colegio no nos ha dado ninguna explicación. ¿No? Por eso... ¿Nunca les pidieron vengan, hablemos, nos sentemos? A los tres días, a los dos días que ha fallecido nuestro hijo hemos ido al colegio en la tarde, hemos ido a hablar, no nos han dado ninguna explicación. Hemos ido a decirles que mi hija iba a retirarse del colegio, la mayor, precisamente, por los extremos que ha mencionado mi esposa, y que no íbamos a hacer nada por el momento que estábamos dolidos. Queríamos saber explicaciones que ha pasado. Nunca nos las han dado. ¿Los recibió el director? Nos han recibido. Nosotros fuimos y buscamos y se reunieron los directores. Entonces yo le dije, por lo menos tengan la humildad de reconocer su negligencia, porque uno manda al colegio a su hijo para que esté bien, segundo hogar, supuestamente. Y lo único que nos va a dar paz es que vea sus nuevas normas para proteger a los niños que restan aquí. Queremos reunirnos con los padres de familia para aclarar esta situación, porque están hablando como que mi hija era malcriada, atraviesa o estaba haciendo algo así. Y por favor, les dije, queremos estar y agradecer además la concurrencia que Belorio y mi hijita han tenido mucho. Nunca nos avisaron y nosotros nos enteramos por otro lado que había la asamblea y nos presentamos de sorpresa. Nunca nos mandaron una nota escrita de condolencia. Mi único testigo de sentarme y decir, bueno, ¿qué ha pasado? Ahora sí quiero entender. Es su propia hermana. Su hermana estaba fuera del bus y el bus iba a partir. Michelle la llamó, pidió que pare al bus. Estaba en el último asiento cuando era una menor y debería estar adelante. El bus ha partido con tanta fuerza que el golpe ha sido fatal. Cuando Michelle le pidió al chofer que pare el bus. No lo escuchó porque estaba atrás. No lo escuchó. No lo escuchó.